Hola compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi. ¿Cómo estás chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy bien, yo estoy muy bien, muy bien, con calor pero muy bien. Bueno, vamos a capítulo 6 de nuestra serie de Shinobido, la senda del ninja. En primer lugar decir que ya he arreglado por fin el jardín, vamos a enseñaroslo, voy a enseñaros el jardín, porque de verdad que estaba costando mucho defender el jardín de los posibles atacantes, porque con el garfio corto era imposible de subir rápido, tal y como tenía la guarida. Pero ahora, como podéis ver, pues he hecho una escalera, un poco chunga de subir, pero bueno, por lo menos está aquí. Bien, la escalera, y pues podemos, como veis, ya más fácilmente con el garfio de subir desde casi cualquier punto de jardín. Como veis, pues es bastante más sencillo. Así que perfecto, podemos defender mejor la guarida. Bien, eso como primer punto. Ahora, vamos a prepararnos para poder ir a hacer las misiones. Que yo creo que ya deberíamos de tener todo, pero por si acaso vamos a echar un vistazo. Vale, vale, sí, 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 no tenemos nada que comprar, no tenemos dinero. Y tengo shurikens, vale, ya está, pues ya estamos preparados, ya estamos listos. Ya estamos listos. Y pues vamos a ver. Bueno, todo parece bien. ¿Qué hay acá? La gente de Akame ha sido asesinada, se cree que el culpable es un niño misterioso. Bueno, pues ya está, pues hemos matado a mucha gente y no ha pasado nada porque no me han visto. Perfecto. Y los lores, bueno, los lores están bastante fuertes. Hay que ir viendo a quien debilitamos y demás. Bueno, probar documentos secretos. Esta es la misión que creo que es la que más nos pagan. Bueno, la que más nos pagan es por la de encárgate al general Samurai Goromi, pero la última vez que lo intentamos, el culpable es un vacilo. Así que mirad, yo creo que vamos a hacer esta misión. Probablemente así. Creo que vamos a hacer. Y vamos viendo. A ver si la podemos hacer. Hacer fácilmente. 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 A ver si podemos. Esto puede que sea complicado porque la montaña esta es... Jodía de caramba. Mierda. ¿Qué es lo de M que es? No, no tengo miedo. No, no tengo miedo. Bueno. ¡Sébilo! ¡Sébilo! ¡No! 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 ¡Hijos de...! ¡Muerto! ¡Qué tristeza! Bueno, pues vamos a cargar la partida. Me mira con la cara de... ¿Por qué sales sin guardar? Pues ya estamos otra vez. A ver... si esta vez podemos hacerlo. A ver si esta vez... ...que no me hubiese caído hubiese sido genial. Me voy a dar por... ...por el sitio... ¿Dónde esta? La rueda... ...es... 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 ...no he matado a ese porque es tontería... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! 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 Bueno, no ha oído bien que se estaba yendo despacio ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Mierda! 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 Todas por sentío al lichado. Joder. ¡Si es que es imposible! Madre mía. me cansé de esta misión, voy a cargar la partida y haremos otra porque en serio, no, ya, ya, ya no, ya me cabre ella con esto no, este es de transporte, con miedo y milita al enemigo, entregar el documento secreto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acá no te digo! ¡Qué un barrio! ¿Ahora cómo coño paso yo? ¡No! ¡No tío! ¡Que está lloviendo! ¡No me deberían haber visto! Bien, por suerte he pasado Por suerte hemos pasado Hemos pasado y hemos adelantado un poquito Pues parece que este va a ser mucho más fácil ¿Veis? Creo que ya está Vale, ya está hecho Ok, bueno, una misión cumplida ¡Eeeeh! Después de 50.000 intentos ¡Weeeeh! Bueno, ha sido invisible Bueno, me han detectado ahí un momento ¡Bah! Me han pagado bastante 800, no está nada mal No está nada mal, vamos a guardar Vamos a guardar porque hemos hecho una ¡Madre mía! Ya no tengo yo tanta práctica con este juego Además pues que nos faltan muchos artefactos Todavía nos faltan muchas cosas por hacer ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí hay una carta! ¡Mira! ¡El que da Akame obtiene el primer movimiento especial! ¡Vamos a ver esto! ¡Akame Soma! ¡Akame Soma! ¡Bah! ¡Core que atrasi y Oogi ni gozaimasu! ¡Ah! ¡Gogh! ¡Ah! 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 ¡Ii KANJI JANai-Ka! ¡Kore de Akame 5000 UAMUTEKIO Vete a fijarle el dolor a nuestros enemigos Venga Que eres muy...muy...muy...muy majo Akame ha dado un golpe militar con éxito Derrota a Katsuniko General Samurai de Akame Protege al señor estrenor No tenemos otra alternativa Liquida a Goro Una piedra brillante Vamos a matar al jefe bárbaro Ah, pues mira, vamos a por el jefe bárbaro Oye, ¿dónde está? Bosque fantasma Vamos a hacer esta misión entonces Hacer esta misión entonces Bien tranquilos Bien tranquilos Bien tranquilitos No he entendido una mierda lo que ha dicho No he entendido una mierda lo que ha dicho Algo ha dicho, no sé qué Algo ha dicho Vale, vamos a ver Vamos a con cuidado ahí Vamos a con cuidado Hay la puta madre Que yo pensé que estaba solo el jefe Pero está aquí con una guarnición muy grande de enemigos No es mal que estos enemigos son imbéciles Vale, pero hay que pensarlo bien Son imbéciles pero... No, me vio No, me vio Chino de la madre No, me vio Chino de la madre Vale, ya está Vale, vale, vale A ver si es suficiente Ay dios Ya claro, llevo mucho tiempo sin jugar al juego Y encima a mí solo se me ocurre No, vamos a ponerle el nivel difícil Vamos a demostrar que aunque soy discapacitado Soy la polla Pues mira ¿Veis? Tardamos medio siglo en grabar un capítulo ¿Por qué? Porque me cuesta un siglo Hacer las misiones Cheque Cheque Fofofo ¿Esto que es? ¿Una reunión de brujas? Pero... ¡Miras cantidades! ¡Ni me ha visto este! Me cago en la puta que te parió Oh, ya me ha visto jefe Ya jefe me lo quería cargar Al estilo... Al estilo... ¡Pero qué cojones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos que nos comen! ¡Ay por favor! ¡Vámonos que nos hacen tritillas! ¡Ay dios mío! ¡Sube! ¡Go! ¡Sube! ¡Sube! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro! ¡Esto es peor que las películas de terror! ¡Mmm! ¡Las películas de terror! ¡No dan miedo! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Cómo me han dejado la cara? ¡Ve, ve, ve! ¡Cúrate! ¡Cúrate macho! ¡Cúrate! ¡Hostia lo que me ha hecho! ¡No! 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 ¡Vamos a esperar a ver si perdemos a todos estos bichos! ¡Eh! ¡Y vemos al... ¡Hostia! ¡Ostia! ¡Que me están buscando por arriba! ¡Ya han dicho! ¡Este cabrón está arriba! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay, que me vienen! ¡Ufa! En el árbol no! ¡Ufa! ¡Pierde loo! ¡Pierde loo! ¡Pierde loo! ¡Coge la Z! ¡Ufa! ¡Corre! ¡Ufale! ¡Y cogemos cosas ahí a lo loco! ¡Uf-a! ¡Y uno fuera! ¡Uuh! ¡Madre mía! La que estamos liando aquí. madre mía, corre, corre que me pillan que me hacen un estropajo que me hacen un estropajo, he dicho que me hacen, ay Dios mío la que me estaba haciendo ay Dios mío, ay Dios mío ay Dios mío la que se está armando aquí L, L, que me voy a que me vuelven a, madre mía pero bueno, no habéis dado cuenta me dan un hachazo y me revienta es que me quitan toda la vida es que no me puedo ni mover hostia, pero que me han vuelto a ver como os pierdo hijos de perra ay Dios mío pero déjenme mi paz ya los había perdido mira, eh, mira no, 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 no colgate, colgate colgate pero sin matarte ay mi madre ay, 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 ay agarrate, piro muro y va y no se agarra joder joder, de verdad, eh no me lo puedo creer, chicos, en serio va y no se agarra ahí pero si tenía un saliente para agarrarse he perdido algunos objetos ah, que bien, ahora encima pierdo objetos maravilla no y salir, salir, joder vamos a volver a intentarla joder, de verdad, que rabia, eh que rabia bueno, esto es lo de aquella, bueno vamos a volver a intentarla, joder es que, es que me han fastidiado ahí pero, muy mal, eh muy mal porque no me esperaba yo ahí que no se agarrase go, tío, agárrate a los sitios bueno es que son ciento y la madre eso es el problema son ciento y la madre o sea apenas me puedo acercar al jefe porque son una burrada a ver, carajo a ver, carajo es que el problema es que no te puedas subir a los árboles creo que a las ramas no te puede subir no, ya sabía yo a las ramas no pues si me podía subir a las ramas pues ya estaba desde la rama la liaba bien liado desde arriba pero tengo que buscar al jefe sin que me vean ellos y cargármelo rápido es que es la solución la solución más rápida es esa buscar al jefe sin que me vean y cargármelo el problema es el jefe donde mierdas está voy a subir por aquí vale o sea que caminando no subes pero si lo hago corriendo sube no subes el ya la no acedo aún el el Es un puto aquelarre Es un aquelarre de bárbaros ¿Puedo decir algo? A ver, pinche madre, ¿Dónde está el huevo en este? Es que me indica que está para allá, pero ¿Para allá? ¿Para dónde? Si es que hay una burrada de gente de esta... Bueno, muy falso, ¿eh? Muy falso Joder Y la cámara que no ayuda, tío Coño Y sitios donde no se sujeta al tipo A ver, ¿Ahí no te sujetas? ¿Me estás diciendo que ahí no te es capaz de sujetar? Mira, 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 ahí está el jefe Pero hay alguien más ahí, con él ¿O está solo? No, 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 parece que está solo A ver, a ver Igual lo consigo y todo ¡Olé, chicos! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! Aprender Aprender de los errores He aprendido del error Y he buscado una forma más fácil ¿Veis? ¿Veis? Aprender de los errores Madre mía Bueno, bueno Muy bien, muy bien ¿Cuánto me...? ¡Hala! 1343 Bueno, bueno Me han pagado bastante Me han pagado bastante, sí señor Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Porque madre mía Sí que me está Me está haciendo bastante La pupilla, eh Vale Vamos a intentar Pues no sé Uno más Troncos Troncos Llegó a la carta Parece que te estás haciendo famoso Por tus habilidades como ninja Hoy te he enviado unos troncos Utiliza el garfio O arrojales un objeto Para dejarlos caer Sobre tus enemigos A distancia Deberían ayudarte O a defender Tu jardín oculto Bueno, este lo vamos a repetir Aunque ya lo hemos visto Solo vamos a... Para que se quite del medio Porque si no Ese... Me sigue saliendo Todo nuevo Y me enrollo Vale, pues me han llegado Los troncos Que no los vamos a poner Porque... Pues mira Es gastar sitio Estúpidamente Y yo prácticamente Nunca los uso Porque no sé usarlos No tengo la habilidad suficiente Para utilizar Bueno, vamos a ver Cómo va todo Noticias De alguna forma Ayer conseguimos Conservamos la paz Y el orden En un Takata Me llevaré ese documento Roba comida Y verita al enemigo El Kida Agoror Y el Tefe Agoror Y consigue la lista De mercenarios Se explora Castilla De Okataki Vuelve con vida Desconocimiento Reficultad 2 71 No me da contacto especial Ni me da absolutamente nada Consigui la lista De mercenarios Consigui la lista De mercenarios Probe el documento Y escapa Perder el documento Venga Vamos a intentar esta Me mola Vamos a intentar esta A ver Vale El paquete está ahí Bueno Vamos a ver Cómo se nos da Qué raro No hay un soldado aquí Normalmente hay un soldado acá En esta zona Pero No está Voy a ir Hacia Allá No puede ser Que me hayas visto No puede ser Que me hayas visto Es mentira No me has visto Tramposo Puta No me ha visto Me ha visto Me cago en la madre Te ha de tu puta madre Cállate 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 Hombre Cállate 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 Ahora me voy de aquí Antes de que alguien me vea Ole Vale 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 Y hacia dónde está El chisme ¿Hacia dónde está el documento? El documento parece que está hacia allá Parece que dice que está hacia allá Parece que dice que está hacia allá Alguien me ha visto 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 Vale, 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 chicos Uy, ¿dónde estás? Ay, que estás ahí Vale, 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 estamos dentro Estamos dentro Ahora solo hay que ver cómo llegar al sitio Oh, y un pequeño gatitutis Un pequeño gatitutis Vale, vale, vamos a ver, chicos, ¿eh? Este ¿Habrá alguien aquí dentro? Espero que no haya ningún enemigo aquí Pues entonces sí que le hemos liado Porque no me ha matado a nadie Ay, que me parece que hay alguien aquí ¿O no? No, no, no Ahí está el objeto, chicos Ahí está el objeto que hay que robar Vamos a ver si conseguimos hacer o no A ver, esperad un momento Esperad ahí Bien Vamos a cogerlo Cogelo Espacito 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 No, 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 no. ¿Te paras a descansar o qué? Esto es un poco complejo. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Vale. Qué suerte que puedo salir por aquí. Y lo conseguimos. Bien, bien. Lo hemos logrado. Sí, vamos a enviar el objeto al destinatario. Guau. Lo he hecho bastante bien esta vez, eh. Verdugo. Bueno, no está mal, no está mal. Vale, qué apazo. Un puente. Puente de río. Llegó una carta. Ah, muy bien. Como agradecimiento en todo el trabajo, te voy a decir cómo conseguir un puente sobre un río. Eso debería ayudarte a embellecer tu desalineado jardín oculto. Bueno, está un poco desalineado, pero ya está. Es suficiente. Bueno. Dejadme ver cuánto llegamos de tiempo, una vez que guarde, y vemos si da tiempo hacer algo más. Vale, porque también quiero hacer el gameplay ahí extremadamente, súper, súper largo. Vamos a ver cuánto llevamos de tiempo. Llevamos 34 minutos. Bueno, pues por hoy creo que es más que suficiente. A no ser que, dejadme ver si encuentro una misión que sea un poco fácil. Entonces lo hacemos para adelantar un poquito el juego. Pues es que si no, de alguna forma ayer vale. Aquí tenemos otra elección. Voy a llevar ese documento. Los bárbaros han conquistado Paypeyon Nageshi. Bueno. Elba Castillo de Eucatarca. Nueva el título de propiedad. Ah, otra vez en el pico. No. Mirad, chicos. Mejor lo dejamos para otro gameplay. Vale. Vamos a ir despacio con este juego. Porque este juego es bastante durillo de jugar. Así que nada. Sí. Mejor en el próximo gameplay hacemos más misiones y más cositas. Vale. Hemos muerto bastante. También hemos hecho bastantes cosas. Así que va. Es perfecto. Hoy estamos perfectamente bien. Así que nada, chicos. Chicas. Como siempre, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un abrazote. Hasta la próxima. No olvidéis de, por favor, compartir. Darle like. Etc, etc, etc. Un abrazote. Chao. Ta tú. Ta, 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 ta. Ta, olha y. Ta, 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 ta.